Hoy te enseño cómo hacer esta decoración súper chula y para ello necesitaremos unas mariposas y las vamos a pintar y una vez pintadas las recortamos. A continuación necesitaremos hilo transparente y lo vamos a pegar con un poquito de cinta adhesiva a la mariposa. Finalmente pegamos el hilo con cinta adhesiva al techo y ya lo tenemos.